Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Ya Estás Despierto. Hoy me gustaría tocar el tema de la diferencia entre responsabilidad y crédito, porque puede haber una sutileza, una línea muy fina ahí. Yo no tomo crédito de nada de lo que hago, porque no soy el hacedor, la vida lo hace a través de mí. No obstante, tomo total responsabilidad de lo que siento. Y en otras palabras, eso es una forma de decir, lo que sea que esté teniendo lugar a través de mí, yo no tomo crédito por ello. Es decir, yo no puedo decir, wow, qué grande soy, mira lo que he hecho. No, nada de eso. Pero sin embargo, cuando me siento de una manera, tomo completa responsabilidad de lo que me estoy sintiendo que está teniendo lugar en mí. Y en ese sentido no puedo culpar, no puedo justificar, no puedo condenar. Porque fácilmente la idea es que otra persona me hace algo o me dice algo y ahora yo tengo razón para justificar mi rabia, mi ira, mi resentimiento. No, yo tomo completa responsabilidad de que lo que yo estoy sintiendo es mío. Yo no estoy diciendo de que estoy de acuerdo con lo que cualquier persona o el mundo o lo que sea haga. No, yo no tengo que estar de acuerdo. Y de hecho, como no hay hacedor, pues cada cual está haciendo exactamente lo que tiene que hacer. Pero si yo no tomo total responsabilidad de que lo que estoy sintiendo está teniendo lugar en mí, pues entonces voy a estar otorgándole el poder a todas las aparentes apariencias corroborando la creencia subyacente que dice soy algo separado del todo. Y por eso es que las imágenes se están utilizando para corroborar esa creencia subyacente. Por eso es que aquí no estamos poniendo atención en lo que tiene lugar en el mundo ni en las apariencias. No se está tratando de controlar nada. Aquí simplemente se está recordando una y otra vez que soy eso, el espacio en lo que todo aparenta manifestarse como el cuarto libro de la serie. Y eso es todo lo que se recuerda aquí, nada más. Entonces, la simpleza de todo esto es que cuando se ven los pensamientos que surgen, si viste el video anterior, te lo recomiendo altamente, te das cuenta que el único obstáculo, el único obstáculo es la creencia en cualquier pensamiento que esté surgiendo. Porque todo pensamiento, repetimos como dije en el video anterior, es para corroborar la creencia subyacente que dice soy un individuo separado y por consiguiente estos son mis pensamientos, mis sensaciones, mis circunstancias y en función a ello yo creo que estoy reaccionando a algo externo cuando solo estoy reaccionando a mis pensamientos o a los pensamientos que surgen que me los estoy creyendo. Cuando no me creo ningún pensamiento, simplemente la vida es, como te acuerdas la serie anterior, lo que hay es lo que es. Y en realidad es aquí hacia donde está siempre apuntando todo esto. En ese sentido es que es simple. Lo que lo hace difícil es que cuando vienen sensaciones, ya como el pensamiento y la sensación como que se entrelazan, por así decirlo, o la mente los entrelaza, entonces ahí es donde se pone el juego un poquito interesante. Pero cuando simplemente se relaja en el hecho de que la vida es y las sensaciones son solo eso, y los pensamientos son solo eso, y no se le adhiere un yo, y eso ya viene con el reconocimiento de que nada me puede ocurrir porque no soy este individuo. Sí, en el mundo de las apariencias se puede decir que si alguien me da un cantazo que lo voy a sentir y eso, pero no es ahí a donde estamos hablando. Aquí lo que estamos hablando es que en esencia lo que somos, lo que es, es lo que las palabras no pueden describir. Entonces, dentro de este aparente contexto, yo no culpo ni juzgo lo que sea que esté teniendo lugar en el mundo de las apariencias, pero sí, si yo quiero de verdad permitir que el amor sane la mente, que el amor sane, tengo que tomar completa responsabilidad de que lo que sea que esté sintiendo está surgiendo a través de mí. Ni siquiera puedo decir que es mío en el sentido de que es algo que yo como individuo siento, pero dentro de la limitación del lenguaje, de la forma que yo tomo responsabilidad es reconociendo esto que se está sintiendo no tiene nada que ver con lo que esté aparentemente teniendo lugar afuera, que es otra forma de decir no tiene nada que ver con lo que los pensamientos estén diciendo. Es simplemente un sentir, final de la historia. Y la única razón por la cual esto que es tan simple se hace difícil es porque quizá tú crees que yo estoy hablando a ti como persona y estoy diciendo que eres tú quien sientes o no sientes. No. Esto de nuevo, las palabras nos limitan, estamos apuntando, haciendo lo mejor que podemos. Sentir es un aparente ocurrir, una aparente manifestación espontánea. Pensar es una aparente manifestación espontánea. Sensaciones, circunstancias son aparentes manifestaciones espontáneas en la totalidad que eso es lo que realmente soy. Por eso el sexto libro de la serie, Soy. Y aquí es donde siempre se está descansando. En ese sentido es que se desmantela, se desbarata cualquier tipo de distracción a lo que ya es y entonces descansas en lo que eres, en lo que siempre has sido y en lo que siempre serás, que es nada más y nada menos que amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!